¡Qué onda, banda! Bienvenidos sean una vez más a este su canal, banda. Un gusto como siempre saludarlos de nuevo. ¿Te has preguntado la importancia que tienen los conductores dentro de la aplicación? ¿Si te has preguntado alguna vez qué tan importante eres tú para la aplicación trabajando, haciendo todo lo que haces para que la aplicación gane dinero? ¿Te lo has preguntado? Bueno, pues ese es el tema del día de hoy. Vamos a ver qué tan importantes son los conductores dentro de la aplicación. Vamos a hacer este análisis. Indagando por ahí por las redes sociales me encontré con una nota, una nota que es algo formal, en la cual nos dice lo siguiente. Pon mucha atención con este análisis que vamos a hacer porque quiero que te sientas grande. Tú que trabajas la aplicación y para ti es este video para que te sientas grande. Para que veas la importancia que tú tienes al trabajar dentro de la aplicación de Uber. La nota dice lo siguiente. Dice que la aplicación de Uber en el último tiempo, en esto que va corriendo prácticamente, ha logrado incrementar sus facturaciones. ¿Qué quiere decir? Que ha ganado más dinero. Muchísimo más dinero. Bueno, la nota es muy específica, banda. La nota dice y especifica en qué cosas la aplicación de Uber logró aumentar sus facturaciones. Y especifica unas cosas con otras y con otras y te dice aquí, aquí y aquí. Te voy a dejar esta nota en la descripción del video para que veas que no es mentira. Vaya, vayas, la leas y te des cuenta de lo que te estoy diciendo es cierto. Bueno, la nota hace mención que la aplicación ha incrementado sus ganancias en el sistema, en la modalidad, en la categoría, como lo quieras llamar. De movilidad de personas, en el transporte de personas. ¿Qué quiere decir? Es decir, que ahí es donde nosotros entramos. Esa parte es donde Uber ha aumentado sus ganancias considerablemente. Ok, y dices, bueno, ¿y qué tengo que ver yo aquí? Ah, banda, pues aquí vamos a hacer un paréntesis. Primero que nada, yo quiero felicitar a todos los conductores que gracias a su esfuerzo, dedicación y todo lo que conlleve, gracias a esto, ha hecho o han hecho que Uber se haga super millonario cada vez más. Felicidades y se merecen un aplauso. Felicidades, banda, porque tu esfuerzo ha hecho que esta empresa crezca cada vez más. Y si nadie lo reconoce, yo sí te lo reconozco como otras personas, y tú reconocelo, que gracias a tu esfuerzo has hecho que una empresa grandísima se convierta en más monstruo de lo que ya es. Entonces, ¿por qué te lo digo? Ahora viene y te lo voy a decir como debe de ser. ¿Cuál es tu importancia aquí? ¿Sabes por qué Uber aumentó la cantidad de facturación en este tiempo que va? Pues te lo voy a explicar. Estos contenidos vinieron a ser una revolución dentro de la aplicación, porque nosotros, los conductores, o los conductores, nos dimos cuenta de que existían otras formas diferentes de poder hacer dinero dentro de la aplicación, o sea, sacarle mejor rendimiento a la aplicación. Y esa revolución, banda, ahora Uber la está disfrutando. ¿Cuál es tu importancia? Vamos a verlo. Al poder generar más, ¿qué crees que pasa con Uber? Obviamente, gana más dinero. Te lo explico así. Cuando no se conocían los trucos, el sistema de trabajo, los horarios, porque nunca nadie nos explicó de la aplicación, nosotros los conductores tuvimos que indagar para ver cómo sacar más rendimiento. Cuando anteriormente los conductores trabajábamos en la aplicación de Uber, pues es sencillo de entender. Al conductor Uber le mandaba un viaje de 40 minutos con toy la recogida, ¿no? Y ese conductor se ganaba 100 pesos por ese viaje. Bueno, entonces ese conductor tenía que tardar 40 minutos para ganarse 100 pesos. Así era como trabajábamos anteriormente, ¿lo recuerdas? Bueno, al llegar todo este tipo de contenido, de las formas de trabajar, sistemas, trucos y todo, pues entonces esto se reduce. Si yo hacía 100 pesos en 40 minutos, me di cuenta de que podía hacer los mismos 100 pesos en 15, en 10 o en 5 minutos. ¿Me explico? Ahí es donde empiezas a hilar. Al momento de que empiezas a hacer estos, estas prácticas, ¿qué crees? A Uber también le entra más dinero. ¿Vas entendiendo lo que me voy refiriendo? Ah. Entonces, cuando los conductores empezaron a entender que había otros sistemas y formas de trabajar la aplicación para generar más, Uber, obviamente, empezó a ganar más dinero. Gracias a que los conductores dejamos de ser cometacos, muerdelonches o como quieras llamarlo, que dejamos de agarrar esos viajecitos que la aplicación nos ofrecía de 30 pesitos por 20 minutos y esas cosas recogidas largas, gracias a los trucos y sistemas de trabajo, pues ahora le estamos dando a ganar a Uber muchísimo más. Y lo hicimos que saliera con facturaciones más elevadas. Y todo esto, gracias a los conductores. Gracias a los conductores que entendieron que había sistemas diferentes de trabajo para aumentar sus facturaciones. Y al ganar el conductor, obviamente la aplicación sale ganando. ¿Entendiste? Sencillo. ¿Cuál es el papel importante que jugamos nosotros? Pues es importantísimo el papel que nosotros los conductores llevamos dentro de la aplicación de Uber. Te lo explico de la siguiente forma. En una empresa que se trate de ventas y que levante la mano el que ha trabajado vendiendo alguna cosa, lo que sea, carros, motos, calzones, lo que sea, sabemos y saben la importancia que tiene un vendedor dentro de la empresa. Si no es la más importante, es uno de los más importantes, el vendedor. Un buen vendedor puede llevar a la empresa a que repunte, a que se posicione. Un mal vendedor o un mal equipo de vendedores pueden llevar a una empresa a que se caiga, desaparezca y quiebre. Así pasa. Es una ley y es una realidad. ¿A qué me refiero con esto, banda? Que nosotros los conductores nos dimos cuenta de eso y aprendimos a vender nuestra chamba, hacerla mejor. No robando, no haciendo nada, simplemente entendimos que podíamos ganar más si nos dedicábamos a entender la aplicación y a trabajarla de cierta forma en la que pudiéramos salir beneficiados. ¿Entendiste? Gracias a nosotros esas facturaciones que tiene Uber se han levantado, pero nadie nos menciona, banda. Nadie nos menciona. Mencionan al equipo de Uber, mencionan a Uber, pero si nosotros siguiéramos con un sistema como el que teníamos, entonces a lo mejor Uber estaríamos hablando que sigue siendo un monstruo, pero sus facturaciones no serían igual. Entendimos, lo aplicamos y de esa forma logramos tener nosotros mejores oportunidades dentro de la aplicación, pero sin embargo muchas veces la aplicación se dedica a limitarnos. Pero ahí está también. Ahora que ya entendimos que le dimos más dinero a la aplicación de Uber y que nadie nos lo reconoce, pues entonces te toca entender a ti que gracias a todo este sistema de trabajo tú puedes hacer más. Entonces, ¿qué te corresponde como el vendedor, banda? Aprende a hacer tu chamba, aprende a moverte, aprende a sacarle rendimiento a la aplicación que se puede de una u otra forma. No estoy defendiendo a la aplicación porque sigo diciendo que la aplicación tiene unas uff, ya sabes, miserables, costos miserables, viajes larguísimos, pero gracias a todo ese sistema Uber se vio beneficiado porque los conductores logramos encontrar esos sistemas para poder ganar más y no hacer esos viajes que la aplicación te manda a recoger a 20 minutos, a 5 kilómetros y estas cosas. ¿Me explico? Ya te diste cuenta que tú fuiste el culpable de que Uber tuviera unas ganancias más elevadas. entonces ahora preocúpate por sacar lo tuyo. Banda, creo que quedó muy claro este contenido y vamos a seguir hablando acerca de estos temas. Una vez que entiendas esto, entonces vamos a poder seguir tronando la cantidad de trucos que puede haber para que saques rendimiento. Si Uber no entiende que nosotros estamos dedicados también a ayudar a la aplicación, bueno, pues entonces no podemos hacer nada. Tendremos que emigrar a otras aplicaciones que realmente entiendan que nosotros los conductores jugamos un papel importante también para el crecimiento de la empresa y al querer que crezca también la empresa porque a nosotros nos conviene, bueno, justo es que las aplicaciones nos vean a nosotros con esa importancia que nos merecemos. Banda, creo que quedó muy claro, espero lo hayas comprendido el mensaje con esto te dejo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.